Muy buenas a todos amigos, sean bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de Martinciani Vamos a jugar en Super Mario Bros U, la tundra de los Goombas Espinosos En el Glaciar Glaciado, el nivel 3 Se me complican mucho los niveles con hielo Salto para evitar que Mario se resbale Porque si no yo llego, ven, ven, se sigue resbalando si yo Perfecto Es complicado, es complicado, acá tiene que haber otra florcita No, no me interesa Lo bueno es que con el Yoshi este, no sé si para qué lo agarro el Yoshi este Para mí no sirve en este nivel Ahí perdí la flor de fuego, no importa Acá tiene que estar la moneda estrella Se me pegó el tema de Dale Zelda, dale Pásame la trifuerza que tengo hambre No lo conocía yo el tema ese O sea, lo conozco por No sé si es el original El de Ulysse es bueno Que seguramente se lo sacó a alguien A un cuartel cantante de merengue Bien, recuperamos la florcita Acá hay algo Era obvio Es muy incómodo Es muy incómodo Les juro que es muy incómodo Es muy incómodo los niveles de hielo Vamos Venga Vamos acá arriba Perfecto Vamos bien, vamos bien Estamos pisteando como unos campeones Me he dado cuenta que a veces hago caras raras cuando juego Trato de mover el personaje con la cara Con el rostro Bueno, por lo menos tenemos dos monedas Creo que vamos bien Y acá tenemos la tercera moneda Uy, lo estamos haciendo muy bien Cada vez que digo eso Pasa algo Cada vez que digo Lo estamos haciendo muy bien Por el momento vamos bien Ay, ay, ay Ah, podés deslizarte con Yoshi Vamos acá, vamos acá Vamos acá arriba Con Yoshi vamos a agarrar la vida Con Yoshi podemos hacer esto Bien Vamos a llegar de una forma u otra Tenemos la vida Tenemos las tres monedas Nivel completado Mario time Toma mate Vamos bien Dale Zelda, dale Pásame la trifuerza Que tengo hambre Se le iban a comer La trifuerza Prepárate Los cañones van a disparar Sí, ya sabemos esto Hay que evitar a los Bowser Acá en esta parte Yo me tengo que concentrar Porque aunque no lo crean Es muy complejo esta parte Es muy difícil Estar atento Bien Agarramos una vida Bien 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 No Lo salté Qué boludo No Lo hice mal al último Al último agarré tres Si no hubiese agarrado cuatro vidas Solamente 83 vidas Es bastante Ahí, 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 ahí No quiero que me toque Brincando por la heladera Vamos con brincando por la heladera Cuánto vamos Cuatro minutos de gameplay Quiero la flor de hielo Porque por algo te dan la flor de hielo Muchas veces me quedo callado Porque Porque Hay que tener habilidad En este juego Estas plataformas son Muy traicioneras Tenemos la primera moneda estrella Y me empiezan a transpirar las manos No me quiero caer No me quiero volver chiquito Allá tenemos la primera Cabecí el El misil El torpedo No, no es un torpedo Vamos a usar un objeto Esto es la trampa pura Con este objeto Brincando por la heladera Lo pasamos muy rápido Muy rápido y muy fácil Chao, nos fuimos Nos fuimos en arnia Ojo, aquí hay algo Tomá, vida Otra vida más Recuperamos la vida que Que perdimos y más No, no quiero eso ahora Ahora no me interesa Porque tengo este Este poder Es muy tramposo esto Estaba viendo Que tuve un video Que tuvo muchas visualizaciones Y Ay, ay, ay Y lo gracioso es que en el video No hago nada de habilidad No hago todo con esto No sé si hay personas Que se dan cuenta Que no tengan Usar esto No Es como Hacer trampa No es que yo No No Porque allá arriba Está la otra moneda No Bien Eso es habilidad ¿Ven? Ah No No, no, no No, no Casi me caigo No, no Bueno Tenemos las tres monedas Perdimos todos los power-ups No, este no lo hago No, no, no Este lo paso Si tuviese un power-up Lo hago Pero como Estoy Chiquito Ah No lo hago Ah Tenés que venir con más envión Bueno, a nivel completado Lo hicimos Medio feo Y Bueno Pero lo hicimos Lo hicimos medio feucho Pero lo hicimos Podemos ir ahora directamente A aquella Casa O Vamos a conseguir esto Vamos a pelear contra los pingüinos Espero no perder contra estos pingüinos Porque Pero quiero Pero quiero Quiero el power-up ¡Proteged! ¡Protegedme señor! Ese Ese power-up No lo sé No No lo he usado No recuerdo haberlo usado En ningún Gameplay Bueno, nada Cuídense En el próximo Video Vamos a hacer El honguito Vamos a hacer Y la casa en bruja El nivel este Y la casa en bruja Chau Bye